...conversar y llegar a acuerdos. Nos acompaña para hablar de este tema la ministra Diana Miloslavich, ministra de Estado en la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para hablar de lo que significa no sólo las medidas adoptadas por el gobierno, sino también hablar de las acciones del sector para la erradicación de la violencia contra la mujer. Vamos a condensar todo. Ministra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, un gusto volverte a ver... Después de buen tiempo, ministra. Así es. Y de regreso acá a TV Perú. La casa de todos, además. Así es. Ministra, el jefe de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el gobierno ha demostrado una voluntad de diálogo. Creemos que la sola presencia de los ministros en los focos de conflicto así lo revela. Sin embargo, lo obtenido en la mesa de negociación, en la mesa de conversación, sólo son cinco días de tregua. No se pudo conseguir algo más. ¿Cómo ha medido usted la temperatura en las mesas de negociación? Mire, yo creo que cinco días son prudentes. Tenemos la expectativa, yo también, que en estos cinco días se vayan también solucionando algunas de las propuestas que se han conversado y que en la reunión del Consejo de Ministros que vamos a tener en Huancayo sea el espacio y el momento para redondearnos, ¿cierto? Los pendientes que han quedado en las conversaciones en estos días, ¿no? Anoche también el presidente estuvo con los transportes. Así es, en Brasil, hubo una reunión larga, sí. Hubo una reunión larga, también hubo, digamos, un diálogo y seguimos, digamos, conversando con todos los sectores, digamos, tenemos de federaciones, gremios vinculados con el transporte. No quiero ser una caricatura del problema, pero sin duda el tema del transporte tiene mil aristas y mil temas que resolver, muchos en lo inmediato, pero muchos ligados al plano internacional y a la situación en Europa. Sin embargo, una de las cosas que molestó mucho a los transportistas en Huancayo, sobre todo, fue ciertas expresiones del presidente que no les gustaron. Ayer el ministro del Interior ha señalado vándalos y delincuentes otra vez. No ayuda demasiado los calificativos, me parece a mí, en circunstancias como estas. Bueno, el presidente pidió disculpas en su momento y yo sigo en la línea del presidente, estamos para dialogar. Todos somos peruanos y peruanos en ese país, en un momento de crisis que no solamente es parte de una crisis interna, sino internacional y esperamos, ¿no es cierto?, seguir en este marco del diálogo y el respeto mutuo, buscar alternativas conjuntas, ¿no?, con los gremios de transporte y también con quienes se ven afectados con esta situación, que son otros sectores, ¿no? Creo que es un momento crítico y difícil para el Perú, para el conjunto de países de América Latina y en general en todo el mundo y creo que es un momento donde necesitamos encontrar en el diálogo soluciones inmediatas y otras que son de mediano y largo plazo, ¿no? Y en eso yo creo que hay que ser pacientes también y tener un poco de serenidad. No es un momento fácil para ningún país en este momento. Ministra, una última pregunta sobre este tema para entrar a los temas de violencia contra la mujer que nos convocan y que no son menos importantes sin duda. Imaginé de alguna manera que un gobierno de corte más popular, como se declara el gobierno del presidente Castillo, además con gente progresista en su gabinete, la posibilidad de una represión por parte de la policía podía ser menor. Tenemos cuatro muertos. ¿Cómo distingo esta policía de la de Merino, por ejemplo? Bueno, hay que... A ver, estamos esperando los informes de la fiscalía que van a ser contundentes y también, imagino, y también los informes del Poder Judicial. Yo creo que todo eso está... Para la situación de responsabilidades concretas, ¿no? Investigaciones para las responsabilidades concretas de los fallecidos, de lo cual lamento, lamentamos profundamente. Desde el sector hemos estado, digamos, facilitando que se hagan las autopsias lo más pronto posible con la fiscalía, que era difícil por el... Digamos, porque no se podían trasladar al lugar en Guayua. En fin, pero yo creo que lo importante va a ser determinar las responsabilidades y en ese marco veremos cuáles son las responsabilidades del Ministerio del Interior. Correcto. Me meto en temas ligados a su sector. Señor ministra, el Plan de Acción Conjunto para Prevenir la Violencia contra las Mujeres me parece un documento potente, con varios ejes bien pensados e incluso con algunos indicadores bien interesantes. Yo quería preguntarle en ese sentido si hay alguna evaluación de su funcionamiento o alguna aproximación a cómo se está desarrollando lo que este documento nos propone. Bueno, yo lo que estoy señalando es que este es un solo gobierno, digamos, que entramos al octavo mes, que puede haber habido, digamos, una gestión más larga que otra, pero es uno solo y que lo que hemos realizado desde el primer día que nos hemos hecho cargo del gobierno, estamos continuándolo y otras cosas, digamos, siempre cada ministra le pone un énfasis, ¿no es cierto?, a su gestión. Esto continúa, solo que sí hemos tomado la decisión, se ha conformado el grupo de trabajo, ya, digamos, la semana pasada, en compañía, ¿no es cierto?, de casi 20, 25 organizaciones de mujeres. Ah, no está mal, está muy bien convocado. Hemos programado, hemos declarado la reestructuración del programa Aurora, es un gran desafío, esperamos hacerlo de la mano con las organizaciones de mujeres, las que siempre han habido en los últimos 25 años que tiene el ministerio, pero también con las nuevas, sobre todo con las organizaciones de familiares de las víctimas de feminicidio que se han organizado, que nos parece fundamental, es el tema de las mujeres desaparecidas y de todos estos largos procesos sobre, de las víctimas de feminicidio. Tenemos organizaciones también ya de varios años, pero que para nosotros son importantes, como las ollas comunes, que también viven situaciones de violencia. Que acompañarían este proceso de reestructuración. Claro, así es, tenemos organizaciones como FEMU Carinab, las compañeras trabajadoras del hogar. Por supuesto. También unas representaciones de, también los grupos que siempre han trabajado lo de violencia, como Clad en Perú, como Flora Tristán, como Católicas por la Libre Opción, por el Derecho a Decidir, como Manuela Ramos, que conocemos su trayectoria de tantos años, pero también invitando a comedores, invitando a las organizaciones de mujeres con discapacidad, que también es fundamental para nosotras. Y entonces, bueno, como digo, son 430 centros de emergencia que tenemos en todo el país. ¿Entonces dependen del programa Aurora? Sí, y tenemos también más de 4300 trabajadores y trabajadoras entre abogadas, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, comunicadores, comunicadores. Y entonces es un gran salto y un cambio. Yo creo que creemos que el centro de la atención son las mujeres víctimas de violencia. Correctísimo. Y que para nadie es un secreto. Por acá pasan también por los diferentes canales de televisión que a veces no quedan contentas con el servicio que reciben del Estado. Y entonces, más allá de registrarlas y saber en el inicio qué están haciendo, el Estado tiene que acompañarlas y saber, digamos, qué pasa con ellas, no solamente en el momento que hacen la denuncia o en el momento que se registra una violación, sino que tenemos que saber con ellas qué pasa en los próximos seis meses, en el próximo año, en los próximos dos años. Y, Ministra, si me permite, teniendo que atender eso en lo inmediato, porque hay una agresión, hay una violencia taxativa y concreta contra la mujer, creo que Aurora también necesita pensar en el largo aliento en las nuevas masculinidades. Y ese es un tema del que tenemos que hablar sin duda en otro momento, porque el tiempo me gana. Claro, yo, pero para resumirlo, digo, aunque me digan eurocéntrica, cuando Simone de Beauvoir dice que la mujer no nace si no se hace, lo dijo para hombres y para mujeres, o sea, nadie nace machista, ¿no es cierto?, el machismo lo se construye, ¿no? Seguro, es una cultura que hay que deconstruir. Y hay que deconstruirlo, ¿no? Así es, totalmente. Todos nacemos iguales, hombres y mujeres, y nos construyen de diferente forma y hay que, digamos, modificarlo, ¿no? Ministra Miloslavich, esta es su casa, que es la casa de todos los peruanos, usted de Perú. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y vamos a seguir y solamente para cerrar, es que somos, un tema central también en esta gestión es las desaparecidas, ¿no? Ok. Tenemos más de 7 mil desaparecidas. Importante. Acabamos de conversar con el presidente de esta casa, nos va a poner un cintillo cada vez que desaparezca una mujer. Buenísimo. En el Perú, cada vez que empiece la denuncia, porque tenemos que lograr que regresen a casa. Así es. Y saber dónde están nuestras desaparecidas. Y darle visibilidad a un tema como ese. Ministra, nuevamente, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta la próxima. Diana Miloslavich, ministra de...